Gracias por Gracias por conectarse con nosotros aquí en la redacción de MSP, donde tenemos importantes temas en materia de salud que llevarles a todos ustedes, importantes temas que usted puede compartir con sus allegados, con las personas a las que les pueda interesar cualquiera de las noticias o la información que tenemos en este espacio. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Soy Mayarlín Velosa y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante también relacionado con el COVID-19 y por supuesto con las personas, con las enfermedades neumológicas, las condiciones neumológicas y la relación que puedan tener con el virus del SARS-CoV-2 o el COVID-19. Para hablar de este tema, pues hay que recordar, por supuesto, que el virus es nuevo. Hasta ahora no se ha demostrado, por supuesto, que hay una relación directa entre la infección del SARS-CoV-2 y la exacerbación de la EPOC. Por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, otro tipo de condiciones neumológicas, que son enfermedades pulmonares inflamatorias que causan, por supuesto, la obstrucción o el flujo de aire hacia los pulmones. Durante la pandemia del COVID-19, pues el manejo diagnóstico y terapéutico de este tipo de pacientes, pues se ha convertido en un reto muy importante y por eso me acompaña hoy un importante médico especialista, el doctor Luis Nieves Garrastegui, quien es neumólogo y está con nosotros para adentrarnos un poquito en este tema y hablar acerca de las enfermedades, las exacerbaciones de condiciones neumológicas relacionadas con el COVID-19. Doctor, bienvenido a MSP. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Doctor, nosotros estamos complacidos de tenerlo aquí para, pues, aclarar un poco el panorama, las personas que puedan estar interesadas en cualquiera de estos temas, y, pues, quisiéramos comenzar hablando justamente... Mayeli, Mayeli, hello, hello, Mayeli, no te oigo nada desde hace mucho tiempo, déjame, no oigo nada desde hace mucho tiempo, no se me está diciendo. Ok. Vamos a, no sé, déjame, 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 este, cambiar de web para ver si, si mejora esto. Damos segundos. Ok. Bien, vamos a esperar entonces que el doctor pueda retomar la conexión nuevamente porque, pues, ha tenido algunos problemas allí para podernos escuchar, pero entonces vamos a hablar justamente hoy sobre el tema relacionado con el COVID-19, las enfermedades respiratorias que ya tienen de base algunas personas o neumológicas, y el EPOC, pues, que aumenta el riesgo de insuficiencia respiratoria y que puede también alterar, pues, Santi, yo creo que volvamos a empezar. Yo creo que el doctor no está. ¿Sí? Ay, perdóname, estaba muteado, sí. Bueno, llegó otra vez el doctor. Yo creo que volvamos a empezar porque él está... ¿Hola? ¿Hola, me escucha, Doc? Y ahora, ¿me escuchas bien? Sí, yo lo escucho bien. Sí, yo te escucho mejor ahora a ti. Ok, vale, listo. Esperemos que Mayerlin también está retomando la conexión y ya volvemos entonces. Ok. Acá estoy. Ok, ¿listo? Ya. ¿Doctor, ahora sí me escucha mejor? Ahora te oigo mejor, claro que sí. Ah, bueno. Gracias. Ahora sí, ahora sí. Lo vamos a volver a arrancar porque... No hay problema, no hay problema. Porque quedaba un pasadito, ¿listo? Bueno, doctor. Entonces, Santi, me avisas para empezar de nuevo. Listo, vamos a empezar desde el principio, no hay problema. Va a pasar el... Gracias por conectarse con nosotros una vez más en la redacción de MSP. Con importantes temas en materia de salud. Soy Mayerlin Velosa. La ciencia y la salud siempre son noticia y por eso hoy tenemos información muy importante para usted, información que puede compartir con sus allegados, con cualquier persona que pueda interesarle lo que vamos a hablaros. Justamente, un tema trascendental para la humanidad, así de la pandemia del coronavirus. El COVID-19, que sigue siendo un tema en estudio y hasta ahora no se ha demostrado que haya una relación directa entre la infección por SARS-CoV-2 y la exacerbación, por ejemplo, de algunas condiciones neumológicas o enfermedades pulmonares que obstruyen el flujo de aire a los pulmones, como puede ser la EPOC o la bronquiectasiasis, que son enfermedades pulmonares inflamatorias importantes. Justamente durante la pandemia del COVID-19, el manejo diagnóstico y terapéutico de los pacientes con EPOC o con cualquier otro tipo de condiciones neumológicas plantea un reto muy importante para los médicos, para los especialistas y está en constante evaluación y evolución. Para hablar de este tema tan importante, de las exacerbaciones de condiciones neumológicas por el COVID-19, nos acompaña el doctor Luis Nieves Garrastegui, quien es neumólogo y hoy vamos a hablar justamente de este tema tan importante. Doctor, bienvenido a MSP. Gracias por la invitación. Un orgullo estar aquí, poder utilizarlos ustedes en una oportunidad de orientar más al público sobre lo que está pasando con la pandemia. Muy bien, doctor. Bueno, nosotros nos complace tenerlo aquí para hablar de este importante tema y justamente, como hacía la introducción, doctor, quisiéramos que nos hablara acerca del riesgo que puede existir para los pacientes que sufren condiciones neumológicas importantes, el riesgo que tiene si se aumenta un riesgo de insuficiencia respiratoria con el COVID-19. Sí, vamos a empezar para recordar a las personas, ¿verdad?, lo que estamos hablando. El COVID es una enfermedad causada por un virus, el coronavirus, que se aloja, necesita un receptor para trabajar, que lo tienen las células que están en el pulmón, también lo hay en el sistema gastrointestinal y en otras partes del cuerpo, pero donde más hay es en el sistema del tracto respiratorio y es el receptor ACE2, ¿ok? ¿Qué pasa? Este virus necesita eso para entrar ahí. Si nosotros tenemos pacientes que tienen problemas respiratorios, pues obviamente los hace un poco más susceptibles en el sentido de que se ha visto en estudios, se ha visto que hay pacientes que ese receptor ACE2 es un poco más abundante, depende de su condición. Ya hemos visto que pacientes que padecen de asma o COPD, EPOC, como muy bien mencionaste ahorita, pueden tener ese receptor un poco más alto y entonces sí serían un poco más susceptibles a que ese virus, cuando entra al tracto respiratorio por la nariz, tenga a dónde anclarse y a dónde empezar a funcionar y a propagarse, a replicarse y a dividirse. Perfecto, doctor. En el caso de estos pacientes con EPOC o cualquier tipo de estas condiciones neumológicas, ¿hay riesgo también de desarrollar, por ejemplo, una enfermedad tromboembólica venosa, embolismo pulmonar tras la infección por SARS-CoV-2? Eso es correcto. Cuando empezó esto, estamos hablando de diciembre, enero, febrero, pues empezamos a recibir muchos, muchos reportes post-mortem de autopsia, donde encontramos que pacientes que fallecían por esta condición tenían microémbolos en diferentes partes del cuerpo. Y me explico. Embolia es simplemente un tapón, es un tapón de células que va y limita el flujo de sangre. ¿Ok? No es que da embolia grande, como habla la gente por ahí mucho, de que dice, ay, fulano se murió de una embolia pulmonar masiva. No, no da eso. Da microtrombos. Microtrombos es la circulación pequeña. Causa muchas, muchas, muchas embolias pequeñas que eventualmente pueden causar una embolia mucho más grande. De ahí es que viene el término que sabemos que, aparte de atacar el pulmón, ataca el sistema nervioso central, el cerebro, causando derrames cerebrales, como llama la gente, o accidentes cerebrovasculares, que son isquémicos, que son embolias también pequeñas, que van al sistema allá arriba y tapan la circulación. Pero lo que es interesante, Mayer, y es que quiero que la gente entienda. Esto no es exclusivo de las personas que tienen estos riesgos para embolias. Y me explico. Los diabéticos, los hipertensos, la gente de mayor edad que tienen muchos riesgos de embolia. Esto se ve en pacientes bien jóvenes, porque lo que se ha visto es que el virus es protrombótico, o sea, que hace que la circulación pueda causar tener embolias pequeñas solamente porque invade, invade esas arterias pequeñas. Entonces tenemos fenómenos embólicos y es bien importante eso, porque una de las cosas que hacemos con estos pacientes es que lo tenemos que anticoagular cuando llegan al hospital. De acuerdo. Doctor, qué importante esa aclaración, porque justamente le iba a preguntar sobre el diagnóstico que ustedes manejan en estos casos, o las edades también las que se pueden presentar. Hemos visto casos de niños que fallecen también por problemas pulmonares y a veces asintomáticos. Entonces, quisiéramos saber cómo es el diagnóstico que tiene un neumólogo en este tipo de casos especiales. Bueno, acuérdate que cuando nosotros que estamos con neumólogos, llegamos con pacientes de adultos, pues nos damos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, esto es una ruleta rusa. Yo he tenido dos pacientes en un intensivo a la misma vez, uno al lado del otro. He tenido pacientes, uno de 52 años con pulmonía y uno con 83 años y pulmonía, una señora. Ok. A los dos los traté con lo mismo. Le dieron mismos tratamientos y el paciente de 52 años siguió deteriorando, terminó un ventilador y falleció. Y la señora a la semana al perdón a tres semanas se fue de alta. O sea, si uno fuera a mirar esto de un sentido lógico, diría bueno, la señora de 83 años tenía menos pronóstico de morir si desarrollaba pulmonía por COVID. Sin embargo, el que se murió es un paciente de 52 años. Así que es bien importante que sepan que esto no es exclusivo de los pacientes mayores de edad. Usted puede tener un paciente más joven, crítico y puede fallecer, aunque todavía sabemos que la mortalidad, la mayor mortalidad, los demás que se afectan son los pacientes de más de 65 años. Y en Puerto Rico hemos visto que hay una poquita inclinación. Tenemos bastantes casos de pacientes de 55 o más. O sea que sí, es bien importante que sepan que el factor edad no es, ahora mismo, no es una garantía de que el paciente va a pasar el COVID de lo más bien. Tenemos pacientes que son mayores de edad, que se van de alta y tenemos pacientes más jóvenes que fallecen. Claro. O sea, como usted lo menciona, es una ruleta rusa. Es una ruleta rusa. No hay otra explicación. Doctor, los pacientes con poco, con enfermedades neumológicas importantes que ya tengan antecedentes, además de los métodos básicos de prevención que ya conocemos, uso de mascarilla, distanciamiento social, lavarse las manos, deben tener en cuenta otras cosas. Digamos, pregunto también por los nebulizadores. Hay personas que quisieran saber sobre esto, el uso correcto y si sirven o no en estos casos. Lo más importante es que cada paciente que es asmático o que padece de POC ya tiene un plan de acción de su tratamiento que le puso su médico y es la recomendación directa sigue siendo que el paciente debe utilizar todos sus medicamentos individualmente para mantenerse libre de exacerbación de la enfermedad. En cuanto a los medicamentos nebulizados, y es muy buena la pregunta que me haces. Los medicamentos nebulizados en pacientes que no tienen COVID lo pueden seguir utilizando sin ningún problema. Los medicamentos nebulizados en un paciente que ya sabemos que tiene COVID o que tiene pulmonía ya por COVID, estos medicamentos acusados con cautela porque al nebulizar pueden hacer que el virus se disperse en otras áreas y puede contaminar otros lugares. Y lo que estamos utilizando en esos pacientes, muchos, son las famosas bombitas, los inhaladores medidos o los metal dos inhalers con un chamber, una cámara, que es un tubito que se pone con el inhalador al final y usted aprieta y lo inhala el medicamento y funciona igual o hasta mejor que una máquina de medicamento nebulizado. Por eso les digo que los medicamentos nebulizados se pueden utilizar si usted no tiene COVID. Si usted tiene COVID, debe tener un poco más de cuidado porque al utilizarlo puede estar contaminando su medio ambiente y a los que están al lado. Muy importante, eso que acaba de mencionar, doctor. En el caso de que un paciente con EPOC tenga un riesgo alto de sufrir SARS-CoV-2 grave, ¿debe ser aislado? Es decir, ¿debe evitar salir a comprar cualquier cosa o debe permanecer aislado también de su familia? ¿Cuál es la recomendación? Ok, si el paciente tiene sus condiciones ya, la recomendación del paciente que tiene asma y tiene EPOC, la recomendación número uno es que use su medicamento, su plan individualizado que ya tiene con su especialista para mantenerse libre de esa acervación. Aparte de entonces mantener sus, las recomendaciones que ya sabemos todos del uso de mascarilla, de lavarse las manos, del distanciamiento. Recuerden que el distanciamiento, siempre se había hablado de que son seis pies, eso depende de donde estemos, es bien importante que recuerden que si usted está en un lugar cerrado, con aire acondicionado, ¿ok? No son seis pies, son diez pies que debe estar de distanciamiento de uno de otra persona. Doctor, sobre la actividad física, ¿estas personas pueden realizar actividad física normalmente? Correcto, pueden utilizarlo, pueden hacerlo siempre llevando de nuevo sus medidas, pero pueden utilizar, de hecho, le recomendamos que hagan actividad física porque mantiene el cuerpo en un estado aeróbico y hace que entonces se mantenga más saludable el paciente. Doctor, el tratamiento del COVID-19 en este tipo de pacientes que tiene EPOC o cualquier otro tipo de condición neumológica, ¿es diferente? ¿Se aplica a todos por igual o hay, por ejemplo, en el manejo del Redencivir o antibióticos? ¿Cómo es el manejo clínico que se le da a estos pacientes? Número uno, recuerda que no hay un medicamento en contra de COVID, no lo hay. Tenemos medicamentos que sí son efectivos en combinaciones y sí, no hay ningún tipo de contraindicación en pacientes asmáticos o con EPOC para tratarse como cualquier otro paciente que tenga COVID. De hecho, de hecho, el único medicamento que se sabe que baja mortalidad, el mejor medicamento sigue siendo la dexametasona en dosis ya dada por el estudio de UK. Ese medicamento le ayuda también a los pacientes asmáticos y de EPOC de controlar la condición, aparte de controlar el COVID, está controlando su condición también. O sea que no hay ningún tipo, no hay ningún tipo de limitación a un paciente con asma o un paciente con EPOC para darle tratamiento anti-COVID. Perfecto. Doctor, los pacientes con EPOC y COVID-19 están propensos también a sufrir desnutrición, pérdida muscular, bajar de peso drásticamente por la enfermedad? Es horrible. La cantidad de gente que nosotros estamos viendo post-infección de COVID que están desnutridos es increíble. Estos pacientes bajan muchas libras porque gastan, su gasto calórico para poder respirar es inmenso y gasta muchas calorías y rebajan, pierden mucho peso. Y sí, tenemos que empezar a tratar de nutrirlos luego del COVID para que puedan llegar a su estado natural. Doctor, en el caso de las personas que tienen COVID-19, ¿cómo son las visitas de control que hacen ustedes como especialistas en los pacientes convalescientes por COVID? La gente le interesa mucho saber cómo es el manejo clínico hospitalario que se le da a este tipo de personas que están convalescientes y el trabajo que ustedes hacen desde la evaluación y el tratamiento que hacen allí. Bueno, obviamente, todo depende del estado que tenga el paciente. Hay diferentes estadios de COVID que te llevan al hospital. Recuerda que el 80% de los pacientes que tienen COVID no llegan al hospital. Solamente llega más o menos un 20% de los que requieren hospitalización. Y de ese 20%, pues estamos hablando que como un 4 o un 5% es el que lleva a intensivo. No importa que esté en intensivo o esté fuera de intensivo, el paciente tiene que estar en aislamiento total, aislamiento respiratorio. Y todos los que tienen que trabajar con el paciente, incluyéndose las enfermeras, terapistas y médicos, debemos utilizar el equipo protector completo, que incluye, obviamente, incluye una bata, lavado, bata, guante, hood en la cabeza, doble bata. Y si hay que hacerle algún procedimiento como intubarlo, esas cosas, utilizamos hood a veces para poder controlar que las secreciones del paciente, aunque estemos nosotros completamente vestidos, no pasen hacia afuera y nos puedan contaminar. En cuanto a las visitas regulares al hospital, tienen que usar todo el equipo, pero ya hay un protocolo, ya hay protocolos en los cuales se planea. Y entonces, si una enfermera tiene que entrar por alguna razón a hacer algo, un terapista se puede coordinar para que el terapista pueda hacerle otra cosa al paciente que iba a ser la enfermera para que no gaste otro equipo más en entrar al lugar. Lamentablemente, los pacientes no pueden ver familiares, no pueden recibir visitas de familiares y están prohibidas, porque sabemos que esto es contraproducente en cuanto al control de la infección y en cuanto a que, aunque podamos regar más la colisión y aumentar la mortalidad en ese núcleo familiar. Sabemos también que el paciente se aísla mentalmente y se deprime mucho. Eso es bien triste y hay veces que hay que sentarse un poquito y hablar un poco más porque se deprimen demasiado, se deprimen demasiado. Y el uso antidepresivo de estos pacientes post-COVID es increíble. Hay veces que yo me voy a ir a los consultorios, te llega un paciente que estuvo hospitalizado por COVID dos semanas o tres, y los primeros tres o cuatro minutos tú lo que estás es oyendo al paciente todas sus penas y el paciente se pone a llorar al frente tuyo y la mayoría termina utilizando antidepresivo. Se ha tratado de hacer algunas cosas con las electrónicas, como con tabletas y teléfonos inteligentes, para que entonces las familias se puedan comunicar con el paciente mientras está hospitalizado, porque sabemos que es de suma importancia este factor personal y social y familiar. Ese factor para que el paciente mejore es muy importante. Y por eso es que estamos tratando también de hacer ese tipo de aprobación. De acuerdo. Y vuelvo al punto anterior. Cuando usted mencionaba que es una ruleta rusa, a veces hay personas con enfermedades de base o que simplemente desarrollan ese tipo de condiciones graves de COVID sin tener pues algún antecedente, ¿no, doctor? ¿Puede suceder también? Puede suceder. Yo hemos tenido pacientes que se han admitido para procedimientos electivos, por ejemplo, de faciales, procedimientos de ortopédicos que no tienen ningún síntoma, que estaban programados, que es electivo, y cuando llegan al hospital y se les hace una prueba de rutina, salen con la condición y no tienen ningún factor de predisposición. Y entonces hay que suspender la cirugía y esperar y evaluar el tratamiento. Y usualmente lo pasan bien y no hay que hacerle nada. Como te mencioné, el 80% lo pasa sin llegar al hospital. Pero es interesantísimo porque, como tú muy bien mencionas, no sabemos quién lo tiene, quién es del lado tuyo que lo tenga o no. Esa es la razón principal por la cual tenemos que siempre estar en distanciamiento de cualquier persona. De acuerdo. Muy importante, doctor. Hablemos sobre las secuelas. Hay algunas personas que hemos tenido la oportunidad de entrevistar que nos dicen que ahora tienen que tomar medicamentos de por vida, que tuvieron que hacerle pues un drenaje con el tema de los pulmones. ¿Cómo puede pasar eso en todos los pacientes? ¿En qué casos terminan medicados siempre? ¿O las personas que han estado cuidados? No, no es en todos los pacientes. Hay pacientes que, como te dije, se recuperan increíblemente bien. Pero la mayoría de ellos siempre se quejan de quedarse con dolor, dolores de cabeza. Todavía se quedan con problemas de oler y de sabor. Una de las quejas principales es que se quedan con fatiga al ejercicio. O sea que estas cosas que hacían antes de subir una escalera completa sin ningún problema, pues ahora tienen que subir a mitad y parar porque les falta el aire y después seguir. Es interesante, Mayeli, cómo hay pacientes que se comportan como si fueran asmáticos y nunca fueron asmáticos. Lo que hemos visto es que por lo menos tratando a estos pacientes, ya podemos hablar de meses, ¿verdad? Porque ya estamos en el año de la pandemia. El promedio de seis meses es el número que más estamos utilizando para ver si el paciente se va a quedar con secuelas o no. Seis meses de tratamiento de pacientes con fatiga, que parece que tienen asma, se recuperan a ver si les puedo quitar los medicamentos. Hay otros que no. Hay otros que después de la pulmonía desarrollan una condición que se llama fibrosis pulmonar, que es una cosa que no queremos que ocurra. Y la fibrosis pulmonar es un evento donde lo que se dañó del pulmón se dañó y no se va a recuperar. Y son pacientes que entonces sí se quedan utilizando medicamentos de por vida. En cuanto a anticoagulante, es muy bueno que lo mencione desde el principio que estabas hablando que tenemos que anticoagular pacientes. Pues sí, lo que estamos viendo es que los seguimos anticoagulados. Tratamos de revaluar los tres meses para ver cómo está esto, pero todavía estamos en unas aguas medias turbias de saber si le quitamos los anticoagulantes o no a estos pacientes como se hace con otros casos. Perfecto. Doctor, sobre la rehabilitación posterior de esos pacientes que ya estuvieron en una UCI, por ejemplo, o pasando por problemas respiratorios, ¿cómo deben ser los controles de esos pacientes? ¿Deben asistir cada cuanto al neumólogo? Pues verificar cómo están sus pulmones. Hay personas que se quejan también de espectoración, impuesto flema, que han quedado allí. ¿Cómo debería ser ese control? Pues mira, en el caso, hay que individualizar cada caso. Cada caso es distinto en ese sentido. Hay pacientes que se fueron de alta al hospital, me fueron a ver y los estoy viendo semanalmente. Hay pacientes que los estoy viendo ya mensualmente y hay algunos que ya les quité hasta los medicamentos por la falta de aire y ya no tengo que verlos. Los veo entonces a seis meses los visitas. Pero sí, al principio he tenido ya muchos pacientes que estoy viendo cada semana, semana y media, después de darle un trailer de medicamentos para ver cómo está evolucionando y a ver hasta qué sitio va. Eso incluye hacerle estudios de placas, estudios de embolias pulmonares, estudios de fibrosis pulmonar, CT scan, en ese interín para poder modificar el tratamiento. Es suma importancia que la comunicación entre el clínico, desde la oficina al paciente se mantenga, porque muchos de estos pacientes tienen unas quejas que son bien inespecíficas. Y entonces cuando estamos hablando de que mira, me falta el aire cuando estoy subiendo las escaleras, hay otras veces que te dicen mira, yo iba caminando por la calle como si nada y seguí con todo y mascarilla como si nada. O sea que es bien importante esa comunicación bien cercana porque esto evoluciona y estamos aprendiendo todavía de esta condición mucho. De acuerdo. Está en constante aprendizaje también el equipo médico. Es importante ponerlo en cuenta, entenderlo, porque es algo nuevo para todos. Yo le digo a todo el mundo, nosotros desde diciembre, ahora febrero, hemos aprendido más medicina en 20 años. Todo lo único que aprender ha sido una cosa increíble. O sea, todo se ha evolucionado bien rápido. Ahora estamos hablando de enfermedades crónicas, como mencionaste, que se pueden exacerbar por estos anticuerpos monoclonales. La ciencia ha aumentado de una manera increíble. Yo jamás me imaginé dar anticuerpos monoclonales a un paciente sentado en una sala de espera para una condición. Yo no le imaginé eso nunca y eso lo estamos haciendo ahora. O sea, se lo estamos dando en salas de espera, le damos un drip de anticuerpos monoclonales para mejorar al paciente y se vaya para la casa. Y eso no se hacía antes. O sea que esto ha avanzado. La medicina, ¿cuándo podíamos tener una vacuna en cuestión de menos de un año? Y ya la ciencia ha llegado a eso. O sea que esto ha evolucionado increíble y va a seguir cambiando. El mundo está cambiando, literalmente. Y bueno, doctor, y también el tema es que pues esto es algo nuevo y le ha tocado a todo el mundo, le ha tocado desde el punto de vista a los médicos hacer cosas que jamás se imaginaron. Yo creo que desde que estaban estudiando medicina que les iba a tocar, es una pandemia mundial y pues estamos aprendiendo todos constantemente. Doctor, no lo puedo dejar ir si que antes pues de unas recomendaciones finales a todas las personas que nos están viendo. Esto lo ve toda la comunidad. Entonces, quisiéramos que ellos estuvieran también de su mano, de un experto, de un homólogo. ¿Cómo pueden hacer para cuidarse y también para evitar pues mayores complicaciones en el caso del COVID-19 que estamos viviendo? Bueno, mi mensaje es sencillo y no puede ser otro que recuerden que la mejor herramienta que tenemos ahora mismo para evitar infectarnos sigue siendo la mascarilla. La mascarilla asociada al lavado de manos y a mantener no aglomeración y distanciamiento. Recuerden, seis pies si estamos en espacios abiertos, diez pies, nueve a diez pies si estamos en espacios cerrados. Uso de mascarilla todo el tiempo y un detalle que quiero traerle claramente ahora. La vacuna nos va a ayudar cuando lleguemos a tener una inmunidad de rebaño en la población. Mientras tanto, las personas que se vacunan no pueden confiarse de que no le va a dar la condición. Si a usted le toca una de las vacunas mRNA que son dos dosis, con una de las dosis a usted le puede dar el virus. Hemos tenido muchos casos de pacientes que se pusieron una dosis y decidieron no tomar más medidas y terminaron hospitalizados. Hemos tenido casos sobre eso. Así que, por favor, no se confíen con la vacuna. Cuando tengamos la inmunidad de rebaño del 70% de la población, ahí entonces hablamos de quitarnos las mascarillas. Mientras tanto, sigue siendo la mejor herramienta. Así que, mascarilla, no se aglomeren, lavado de manos y cuando consigan la vacuna, por favor, pónganse las dos dosis si le toca. Así es, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo que usted dice es muy importante porque la mascarilla sigue siendo la herramienta de protección por excelencia en este momento, además, pues, de todas las medidas que ya conocemos para evitar y justamente lo que dice el doctor de la vacuna es cierto. Ya hemos visto, pues, varios estudios, pues, que ratifican que tener la vacuna, pues, no significa que la persona no pueda tener todavía en su organismo algunas partículas que puedan transmitir el virus a otras personas. Entonces, protegernos y proteger a quienes están a nuestro alrededor. Doctor, gracias por estar con nosotros en MSP. Mil gracias por toda esta información, este valioso aporte que nos ha dado el doctor Bisnieves Garrastegui, neumólogo. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes también por conectarse con nosotros aquí en MSP. Estamos complacidos de llevarles esta información. Compártala con cualquier persona cercana al que le pueda interesar. Estamos en todas las redes sociales y feliz noche para todos. Gracias. 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 Gracias.